Música ¿Cuántos años tiene esto trabajando? 6 Porque ahorita si está bonito, pero al rato le dan a la madre Aquí ya están rayando unos pichos patanes ¿Todo es aéreo? Todo, todo, todo Hay dos líneas Pero las dos son por arriba, aéreos Esta es la subterránea ¿Esa dónde va? ¿Para universidad y metro? O sea, si quiere ir para universidad, le voy en este, pero para el otro lado No, no me chingues O sea, yo quiero ir a la noche a la universidad Me voy en este, pero para el otro lado Y si estación universidad no es ahí en rectoría Voy al estadio Gasparmas No, no sé ¿No eres de aquí? No, no, no estoy de aquí ¿Tú para qué estás con eso? ¿Tú sí eres de aquí? No, no estoy de aquí Oh, qué lágrima Bonitos guías me conseguí Esa es estación Golfo, ¿verdad? Aquí me bajo Ok, gracias Me ibas a decirme ni de aquí eres, cabrón Ya ni chingues No, 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 no. Gracias por ver el video.